Hoy no vas El amor de la partida es el barco de la flor ¡Sé! 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 y mi guadon caos en ha así se va a llenar de vitzada y hoy no pasa chiquitita eso te pasa te va a hablar mucho pues ¡La belleza no es no! ¡Nada mía, tú ya no! ¡Nada mía, tú! ¡Dame con mi que no muero! ¡A lo dame, te lloras y yo! ¡Nada mía, tú! 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 ¡Decides compárense! ¡Para que te doy la juez! ¡A la familia Cruz! ¡A la familia Martínez! ¡Mentes compárense! ¡A la familia! ¡A la familia Cruz! ¡A la familia Cruz! Ahí, empezamos a terminar. ¡Habamos! ¡Claro suerte! ¡Para que te doy la juez! ¡No hay que presumir, chiquitita! ¡Echale a mi compañero, sí! ¡Vamos, González! ¡Y los veo, compadre! ¡Y los morosos! ¡Sequita va a cantarse! ¡Uh!